¡Suscríbete al canal! Aparte de ser esas personas que están ahí siempre para ver mis videos Son amigos con los que puedo compartir y divertirme Entonces pues siento que quiero compartirles este juego No sé, de pronto les gusta, ojalá les guste Pues si quieren jugar conmigo, ahí está Y ahí podrán ver mis tres cuentas para que jueguen conmigo Y siendo todo, vamos a comenzar con el gameplay del día de hoy ¡Hey chicos! Bienvenidos a Ragnarok Online 2 Sí señores, hoy vamos a hablar un poco acerca de este juego que quiero compartir el día de hoy con ustedes Ya que es un juego que se ha lanzado el primero de mayo Que obviamente había salido en el 2010 Pero ha tenido una evolución muy grande chicos, del 2010 para acá Preguntan, ¿Antiago por qué subes este juego? ¿Por qué el día de hoy? Dice chicos, quiero compartir este juego Ya que es un juego gratuito de Steam Miren aquí pueden ver, para que lo busquen Ragnarok Que escriban Ragnarok y automáticamente en Steam les va a aparecer Es un juego RPG obviamente, un juego de rol Masivo, online, sí chicos, en el que podremos jugar Pero bueno, voy a hablarles un poco de este juego Y pues como mis primeras impresiones O lo que pues he notado de este juego chicos Lo primero es que es totalmente diferente a Ragnarok 1 Que el que hemos jugado muchos Pues creo que era un juego de mi infancia que jugué bastante Entonces pues bueno chicos, vamos a hablar un poco Está saturado obviamente El primer día que iniciaron el juego Era increíble señores Era increíble la cantidad de gente Y miren estoy en una hora que no es ni muy pico Y aún así hay una cantidad de gente en el Channel 1 Al principio solo habían 15 canales Ya han habilitado hasta el 20 Como pueden ver siempre el último Hasta el 9 están repletos Si entramos al primero Pues usemos en este momento Yo estoy usando siempre el Channel 19 Por si quieren jugar conmigo Entonces bueno, vamos a hablar un poco de este juego chicos Lo que me gusta mucho Para los que ya conocían Ragnarok 1 A Ragnarok 2 Ha cambiado totalmente el sistema de cartas chicos Ahora el sistema se maneja totalmente diferente Me gusta es que todavía manejan el estilo anime Como pueden ver El estilo anime no ha cambiado Afortunadamente ya es en 3D Pero bueno, vamos a crear un personaje Para que vean como sería comenzar en Ragnarok Online 2 Vamos a crear un nuevo character Bueno, lo primero que tenemos es que tenemos 5 clases Y 4 trabajos Depende también de la clase El trabajo que elijamos Podemos ser cocineros Entonces primero elijamos la clase No somos niños Vamos a elegirnos un niño Y vamos a elegir unos No sé Un Swordsman, Magician, Arche Como ven han cambiado las clases Y las han simplificado A comparación de las de Ragnarok Online 1 Entonces bueno Yo me voy a crear un Magician Aquí podemos ver Como se le suben las habilidades Y nos explican un poco De lo que trata Low Damage And Cast Time is Longer Muy largo Pero una gran escala de Critical Rate O sea, pegad duro Se le sube la inteligencia Un poco a la agilidad Y a la habilidad Entonces si nos paramos en cada uno de los personajes Encontraremos a que habilidades hay que subirle Por ejemplo, al Swordsman hay que subirle a fuerza Vitalidad Y un poco de agil Al Magician Bueno, entonces ya saben Al Archer Full Agil Un poco de fuerza Mucha vitalidad Y un poco de Wisp Miren Slow Attacks Ataques lentos Pero de High Damage And High Critical Rate Lo mismo que tenían en Critical Rate Acólito Pues cura chicos El tier me gusta bastante Es un personaje que hace bastante daño Y pega muy rápido chicos Ok, Giga Low Pequeño Pero miren Pequeño daño Pero ataques muy rápidos ¿Está bien? Y crítica Alto Critical Rate Ok chicos Después de haber elegido el personaje Que más se acople A nuestras características de juego A lo que más nos guste Pues podemos comenzar Entonces digamos que Quiero elegir en el momento Del día de hoy Quiero que sea este Magician Podemos elegir el tipo de color de pelo El Hard Style Pero bueno Elijan el Job El Job que yo voy a elegirle El Magician No sé si hacerle Un artesano Va a hacerle un artesano Que creo que hace Armadoras de tela Si ustedes son un Swordsman Les recomendaría que se fueran Con un Blacksmith Porque hace Su trabajo sería Pues producir armas Si pues no sé Yo creo que si se van No sé Acólito Un Alchemist Ya es Gustos O un Chef Para producir especiales comidas Y nunca tendrán problemas de vida O sea si yo sería Acólito Me iría con Chef Creería yo No chicos Ya es la opinión De cada uno Vamos a seleccionarle El nombre al personaje Este personaje Se va a llamar Izetim Muy bien Y vamos a elegirle El color de pelo Vamos a acercarnos Y le vamos a poner El estilo de pelo Que más me gusta Este me gusta Con el mechoncito Así para atrás Un poco extraño Me gusta Es que no hayan dejado El estilo anime Le voy a poner el pelo blanco Y la cara Esta cara toda alegrin 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 Vamos a cambiar el color De ojos Por un color no sé Algo diferente Muy bien Y la voz Esa Esa es acorde Con la cara del tipo Yo no me imagino A este tipo diciendo O sea no La cara no Esa es la caja Y es Oh my god Es que Esos ojos están como Si estuviera asustado Vamos a buscar unos ojos mejores Esos están como Te voy a violar Esos están bien Esos están bien Esos me gustan Esos de gatos también Vamos a dejarle esos Izetim Nos escribámoslo bien Muy bien Vamos a chequear el nombre Y que no se Ah no se pueden poner espacios Muy bien Perfecto no hay problema Izetim En serio Ya colocaron ese nombre Ingenio Creo que botaron mis personajes Se llama así No se Ingenio craftero Ese si no está Perfecto Entonces se va a llamar Ingenio craftero Ok Entonces ya me pueden agregar Chicos Y bueno Ya crearemos el personaje Recuerden que ha cambiado Mucho de Ragnarok 1 A ver como se llamaba El primer personaje Se llamaba Izetim Verdad Mi segundo personaje Es un archer Level 13 Y pues hoy vamos a comenzar Con el Magician Vale chicos Vamos a comenzar esta aventura Como un poco para que seguien Y si les ha gustado el juego Pues chicos Los espero en Ragnarok Online 2 Para que juguemos Ok Vamos a comenzar Como siempre Cargará una interfaz Los mapas No es un mapa totalmente abierto O sea Hay mapas grandes Pero tienes que ir a un punto de spam Para pasar al siguiente mapa Son los mismos Paz en el continente de Midgard Fue disrupta Por la de la de la destrucción Freya Si van a ver la Cuando jueguen Pues van a ver ustedes La intro Yo no sé Bueno cuando entremos Vamos a entrar Como siempre A Espanyol Espanyol Me han cargado las misiones Espero que hay un poco de lag Pero recuerden que los servidores Están petados Muy bien Ya cargan Como siempre Como cualquier juego online Vamos a comenzar Y tenemos que hacer Unas misiones básicas Para ir subiendo de nivel La ventaja que tiene Este juego Es que tiene una historia Basada en quest O en misiones Vas a tener que ir haciendo Misión por misión Por misión En orden chicos Aquí la verdad No es como en Ragnarok Online 1 Que anteriormente Tú podías empezar el juego Sin necesidad de hacer quest Aquí lo que yo te recomiendo Es que hagas las quest En el orden que van Ya que irás pasando De este mapa En el orden en que van las quest Al siguiente mapa Que sería este Que irías acá Pasarías acá abajo Subirías acá 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 Y irías a frontera Muy bien En frontera Chicos Pues ya hay otras misiones Cuando ya serás por ahí Level 10 Ok chicos Vamos a comenzar Como siempre Acepten las misiones Y presten mucha atención A lo que hay que hacer Hay muchas misiones Que hay que usar ítems Entonces tienen que prestar Mucha atención Por ejemplo Meet es conocer Meet with Bueno Meet with Dance Entonces me están diciendo Que conozcamos Aquí nos van a explicar Lo básico De cuando aceptamos Una quest Y donde se entrega Aquí le damos Click en el mapa Y nos va a decir Donde está la quest Si ven Es súper fácil La verdad Tiene como un sistema De ayuda Muy sencillo O sea La verdad Está Luego lo veo Muy genérico Chicos Este es lo De la ventaja Este server Es que está vacío Este channel Está vacío Pero si llegáramos A entrar al channel Uno Encontraríamos gente Por montones Que nos laggearía Bastante el juego No sé por qué A mi últimamente Se me está laggeando Tanto el juego Chicos No sé si es porque No es compatible Con mi tarjeta de video Pero bueno Aquí aceptamos Y ahora nos van a decir Bueno Y aceptamos la misión Ahora nos dice Que reportemos Donde Dien Warframe Que No sé qué Baby Porings Ok Aquí nos están diciendo Get rid of baby Porings Tenemos que matar A tres baby Porings Aquí nos explican El sistema de batalla Nos explican Todo lo básico Chicos Entonces pues chicos Estas son las primeras Impresiones A medida que vayamos Avanzando Encontraremos El sistema de cartas Entonces pues bueno Vamos a ver Como ya vimos Cómo es el inicio Y cómo es la temática Que tiran explicando Paso a paso Cada una de las cosas Pues bueno chicos Espero que lo prueben Y me digan Ahora vamos a pasar A un poco más avanzado A cambiar de carácter Y contarles un poco De lo otro Acerca de la interfaz Del sistema de batalla Del sistema de cartas Que a mi opinión A mi parecer El sistema de cartas Está muy genérico Chicos O sea este juego Está para un rework Yo digo Tuvieron tres años Para hacer algo mejor Me parece que está Muy bien el juego Pero creo que la gente Que venía de Ragnarok 1 Y se encuentra con esto Como yo Siente que aún le faltan Cosas al juego Que de verdad Ragnarok 1 tenía Aquí no hay destreza O sea no entiendo Qué pedo Si tú usabas la destreza Para acertar muy bien Un golpe Aquí ya no hay destreza Está un tipo de suerte Pero no sé si la suerte Afecta en mi tiro En este momento Yo estoy en frontera Chicos Como pueden ver Pero bueno Vamos a hablar un poco Del equipo De cómo subir las habilidades Y todo Como les dije anteriormente Si ponemos la tecla C Chicos Vamos a ver Nuestra información Del character Nuestros ítems Nuestro traje Que podemos usar Podemos usar un traje Y se ve bastante bien Y las cartas chicos Las cartas ya no han cambiado Anteriormente en Ragnarok 1 Podríamos colocar Las cartas Dentro de nuestro equipo Acá no Acá tenemos Como un No sé Un sistema de cartas Estos son puntos de batalla Chicos Esta sanguerita Como no sé Como lo de Como no sé Leo muy parecido A WoW Creo que la interfaz Está muy básica Chicos Como ven aquí Tenemos una barra Tenemos doble barra Tres barras Como pueden ver Cuatro barras Pero bueno chicos Eso no es lo importante O sea Lo que quería hablar De la interfaz Es que tenemos Todo muy a la mano Pero está muy básico Tenemos nuestras mochilas Que fue algo que implementaron Que está bastante bien Porque anteriormente El límite El límite en Ragnarok Se manejaba Era por el peso De los ítems Cada ítem Tenía un peso Y cuando llegabas Al límite de peso Pues no podías cargar Más cosas Aquí pues bueno Aquí no importa Si tienes las mochilas llenas Podrás seguir andando igual Aquí podemos ver Nuestros stats Como están en este momento Y a lo que le podemos subir La ventaja de Ragnarok Es que podemos seleccionar Habilidad por habilidad Y personalizarla No está tan personalizable Como antes chicos Pero bueno Está aceptable chicos Yo le voy a subir Estos puntos a bit Que tengo muy poquita bit O no sé Si subirse los a Wish No sé chicos Yo les recomiendo Que si van a comenzar Busquemos guías Si quieren guías De este juego Con mucho gusto La verdad Es un video Que quería darles a conocer Recuerden que hoy por la noche Tendremos El video de Adventure Pack Mod 2 Que es cada martes chicos O cuando llegamos al límite De likes que pongo Para el siguiente capítulo Muy bien chicos Aquí tenemos el nivel De Blacksmith Y el nivel de Archer Cuando primemos la tecla J Vamos a poder Entrar al crafteo De nuestro job En este momento Solo puedo craftear Ingot Large Rock Y Medium Rock Pero si vamos A donde una artesana Ya nos venderá Como los crafteos De las demás cosas Y muy bien chicos Creo que hasta ahí dejaré Vamos a ver un poco De las habilidades Ponemos la tecla T Para Skills Y aquí tenemos Las habilidades Y nuestras siguientes Mejoras En este momento Somos Archer Pero podremos Convertirnos en Ranger O podremos elegir Si nos queremos Convertir en Beastmaster Depende ya De los gustos De cada uno chicos Las misiones Son muy intuitivas No son difíciles No he estado acostumbrado A jugar Ragnarok A estar detrás De las quests La verdad No es mi estilo De juego Estar detrás De una misión Y después de otra De otra Yo era más del estilo Ir aventurarme Matar bichos Ir con Pari No sé chicos Era otro tipo diferente Estaba más acostumbrado A venir a frontera Como ven es el mismo Frontera De Ragnarok 1 Obviamente le han hecho Unos cambios Pero bueno chicos Ahí queda Este pequeño gameplay De Ragnarok Online 2 Espero que les haya gustado Y yo soy Thiago Y me despido chicos Gracias por haber visto El video del día De hoy Nos vemos por la noche Con Adventure Pack Mod 3 Chicos What the fuck Está bailando Ah pero es un MPC Pero tú también puedes bailar Mimiendo la tecla K Ya me sé todos los comandos O las teclas de acceso rápido Súper importante Que las tengan en cuenta Estas tres Antes de despedirme La tecla T para Skills La tecla C Para subir Status Acuérdense Oprimen acá Y por último La tecla J Que es donde puedes ver Los Jobs O el Job to Job Y que nivel estás de tu Job Y para los crafteos Y todo Es de gran utilidad Si eres Swordman O eres Archer O Tief Pues ser Blacksmith Te va a servir bastante Pero te recomiendo Que tengas amigos Con distintas clases Así entre todos Se van a poder ayudar Se van a poder ayudar Y muy bien chicos Ahora si me despido Gracias por haber visto El video del día de hoy Y hasta la próxima Seguiré mi camino campeones